Los trabajos de remodelación del centro histórico, que incluye la construcción de una vialidad subterránea y que tiene como objetivo primordial regresar los espacios a la ciudadanía, no afectarán los monumentos y construcciones históricas que existen en el sector, ya que el proyecto está elaborado tomando en cuenta este punto, aseguró el profesor Rubén Beltrán, encargado del Archivo Histórico de Chihuahua. Definitivamente el Ayuntamiento de Chihuahua, al proyectar esta obra, ha tenido presente el cuidado de los monumentos históricos de nuestra ciudad. O sea, lograr un proyecto que le dé fluidez al movimiento vehicular y que le dé espacios para caminar a la gente de Chihuahua con el deseo de revivir la importancia de nuestro centro histórico, que en un momento dado, por la explosión empresarial en la periferia, en el Chihuahua de la modernidad, en las colonias de la modernidad, el centro histórico quedó un tanto abandonado. Entonces, se trata de darle vida. A un costado de la plaza, dijo Beltrán, se encuentra la catedral, catalogada como la máxima joya arquitectónica de la capital y cuya primera piedra fue colocada en 1725, aunque su construcción concluyó 100 años después. También está el propio Palacio Municipal, construido en 1907, el antiguo Banco Minero y la Plaza Merino, entre otras, que serán protegidas sin dejar de hacer mejorías en el entorno. El proyecto está cuidando definitivamente no afectar lo que son monumentos históricos. Entonces, eso pasará al archivo histórico todo lo que se escriba. Los papeles, ¿verdad?, de eso y lo que los medios públicos también quedan en nuestra biblioteca. De cualquier manera, dijo el funcionario, se ha dado la instrucción de que al arrancar la obra se esté al pendiente por si aparece cualquier vestigio de orden histórico para tomar las medidas necesarias. Para TV Diario, Saludo Choam.